de solución porque yo no puedo venir cada medio año decir mira me ha subido factura mira me ha subido factura porque les digo porque yo soy un comerciante y yo vivo del día y venir a reclamar aceptar perderse uno toda la mañana o bien toda la tarde porque lamentablemente las que nos atienden aceptar que están caminando por aquí por allá los niños las señores con guau está por aquí por allá ni siquiera no nos atienden bien